Bienvenido, Rich, a Aclaramente Podcast. El día de hoy tenemos un súper invitado que la verdad estoy muy feliz de que nos hayas aceptado la invitación de venir y de que seas uno de los primeros igual en este podcast. Particularmente, Aclaramente es un podcast donde queremos hablar de temas distintos que casi no se hablen, pero que son súper importantes para temas de crecimiento personal y patrimonial. Sobre todo en la cuestión de, por ejemplo, el miedo, la ambición, el tema de la relación con el dinero. Son temas que muy difícilmente nos gusta hablar con otras personas. Entonces, este espacio es para traer esos temas a la mesa y que ayudan a las personas a tomar mejores decisiones. No quiere decir que van a ser decisiones correctas, porque a veces, pues, obviamente tenemos que fracasar, tenemos que cometer errores, es parte de. Pero sí ir orientando a las personas a poder tomar una mejor decisión en el punto de vida en el que se encuentran. Entonces, de ahí igual viene el nombre de Aclaramente. Es para aclarar, dar puntos de vista, aprender y dar otras perspectivas. Y pues justo el día de hoy queremos tocar un tema que es la ambición. Ese concepto hace poco lo leí en un libro este año y me pareció un punto de partida súper importante para tocar. Y la verdad es que igual, como que platicando un poco en qué podíamos traer a la mesa contigo, creo que es el tema perfecto para platicar en la ambición. En mi punto de vista de, o sea, de lo que te conozco, siento que eres una persona que lo refleja. Y que también, no solo eso, lo más importante es como que permites que otras personas también se cuestionen acerca de este concepto de ambición. Un poco igual para entrar en el tema, me gustaría platicarte sobre este libro de donde saqué el concepto, lo tengo muy latente, que se llama La ambición también es dulce, de Marisa Lazo. De hecho, te lo mostré una vez que fuimos a platicar. Sí, recuerdo. Y lo que dice este libro es que la ambición no es un concepto malo, es un concepto positivo. Más en las mujeres nos cuesta trabajo vernos como personas ambiciosas por todo el contexto social que tenemos alrededor de nosotras. Incluso el hecho de que las mujeres, pues, en ciertos trabajos, digamos, entramos en un punto de la vida como tardío. O sea, ciertos puestos de poder eran para los hombres y, pues, eso, toda esa parte cultural en las mujeres se nos hace muchísimo más difícil considerarnos como personas ambiciosas. Pero, bueno, antes de eso me gustaría que nos cuentes un poco de ti porque, pues, es muy importante que yo te conozco, no, digamos, de dos años para acá. Pero sí es importante que las personas sepan, ¿no?, quién es Rich. Y, digamos, si quieres como que una pregunta para entrar así como que en un punto en específico es, ¿en qué momento de tu vida decidiste, digamos, emprender? No recuerdo exactamente cuándo fue el momento específico cuando decidí emprender, pero creo que me fui encaminando poco a poco. Desde pequeño fui observando a mi papá trabajar. Él trabajaba junto con sus hermanos y sus primos en una empresa familiar. Y desde muy pequeño, pues, iba yo a las farmacias. Se trataba de una cadena de farmacias. Digamos que desde niño yo sabía que, por lo menos desde una perspectiva muy romántica, a lo mejor no bien aterrizada, pero sí desde ese momento yo me consideraba como una persona de negocios. Más o menos como los 16 años empecé a ir a algunos congresos. Normalmente era yo el más pequeño. De allá me fui empapando un poco más del tema empresarial. Casualmente, a esa edad más o menos, mi papá llegó a ser presidente de la Coparmex. Me fui acercando un poquito más a ese mundo desde lo que él me platicaba. Y en algún momento, cuando tuve que tomar la decisión de estudiar una carrera, pues, la analicé, ¿no? Siempre encaminada a los negocios. Estaba una carrera, pues, enfocada hacia el tema administrativo. Había, a lo mejor, una opción de finanzas, entre otras que son, de alguna manera, más comunes para el tema de los negocios. Y yo opté por estudiar Derecho. ¿Por qué razón? Lo veía yo como una herramienta importante y quería, de alguna manera, yo quería que el punto débil de muchos empresarios fuese mi punto fuerte, ¿no? Entonces, decidí estudiar la carrera de Derecho. Presenté mi examen de admisión a la UADI, a la Universidad Autónoma de Yucatán. Estudié cinco años allá. Me dio la oportunidad de aprender muchísimas cosas, no solo de Derecho, sino de muchísimas otras cosas. Y una vez que salí, pues, empecé con los negocios, empecé a probar en varios, hasta que me encaminé más hacia la industria inmobiliaria. De allí tuve la fortuna de toparme con un amigo y un primo que querían emprender justo en ese momento en la misma industria. ¿Eso es cuando ya saliste de la universidad, más o menos? ¿Habrá sido como cinco años después de haber salido a la universidad? Ok. Estamos hablando que tenías unos... Veintisiete, veintiocho años, más o menos. Ok. Cuando decido emprender con Tony y Fer, Tony es mi primo, Fer es un amigo, y empezamos Orbe, obviamente al principio no como una empresa, sino como un proyecto nada más. Lo fuimos consolidando, en algún momento decidimos hacerlo empresa, creamos procesos, creamos un branding, fuimos contratando más gente, se fueron desarrollando los sistemas de la empresa, una metodología de ventas, empezamos a expandirnos en cadena a nivel nacional, abriendo oficinas en varias ciudades importantes de la república. Y años después, unos seis años después de haberlo comenzado, pues nos empezamos a dirigir hacia la institucionalización de la empresa, y eso implica que en algún momento, pues en ese entonces los socios que veníamos operando las direcciones, nos fuéramos saliendo de la empresa. El primero que salió fue mi primo Tony, inmediatamente después yo me salí, y para que no fuese un cambio tan brusco, decidimos que Fernando se quedara como director general durante dos años, si no me equivoco, y nosotros nos fuimos, digamos, al consejo de la empresa, en enero de este año, del 2023, él se incorpora con nosotros al consejo, y dejamos la dirección de la empresa en manos de un director general. La historia que nos acabas de contar ahorita, más o menos, ¿cuántos años de experiencia resume en el sector? Trece años aproximadamente de experiencia. Ok, es una pregunta que sí me gustaría como recalcar, porque a veces, o sea, lo cuento es como muy corto, y parece que fueron dos, tres años, pero sí es importante hacer este énfasis, sobre todo en el tema que vamos a platicar, porque creo yo que a veces nuestra generación, o sea, la mía en particular, tendemos a ser muy, queremos que las cosas sucedan rápido, y sí es importante tener esa perspectiva de cuántos años yo llevo a tomar eso. También, algo que me gustaría que nos platiques es, pensando un poco en el libro de Padre Rico, Padre Pobre, y ya estoy leyendo el cuadrante de dinero ahorita, y justo cuenta la historia de cómo influenció la parte familiar en las decisiones que tomaba. Tú ya lo acabas de mencionar ahorita, que el hecho de que tu familia estuviera en el ámbito empresarial, pues a ti también te abrió como camino ahí. Pero también, en este camino, ¿crees que hayan otras personas que no necesariamente eran tus familias, pero pues también, o sea, fungieron como parte importante, digamos, algún tipo de mentor o algo? La primera, que creo que va enfocada un poco hacia, a lo mejor, la manera en la que lo conté, que fue muy rápido. Definitivamente no fue tan fácil como se escucha. Obviamente, los inicios siempre son difíciles, existe la curva de aprendizaje, también la parte financiera. Al inicio, pues, empiezas con poco o nulo capital, y te vas tropezando también, ¿no? Y obviamente esas caídas, cuando no hay un colchón abajo, pues a veces duelen un poco más, ¿no? Si yo quisiera, pues, detallar algo, o sea, un punto en específico de algo que me costó trabajo, era la duda de si estaba yo yendo en la dirección correcta. Porque hoy, en retrospectiva, pues es fácil decirte, ¿no? En una plática como hoy, que sí, y contártelo rápido, como si hubiese sido sencillo. Pero en ese momento en específico, yo no sabía si estaba yo yendo en la dirección correcta, si estaba haciendo lo correcto. Habían dudas, habían fracasos, y eso, pues, tambaleaba de alguna manera y me hacía a mí, en lo particular, dudar. Pero, pues, al final, traté de ser consistente en lo que creía que me iba a llevar hacia el objetivo que yo estaba trazándome. Y, pues, podemos decir que, de alguna manera, pues, funcionó. Y que lo que acabas de decir es como que el punto de, te quiero hacer dos preguntas ahorita. La primera es, ¿para ti qué es la ambición? Y la segunda es, ¿cuál era el objetivo que te estabas trazando en ese momento? O sea, ¿cuál era tu objetivo final? Ayer que estaba leyendo un poco sobre el tema de la ambición, decía que es ese deseo de lograr un objetivo o de lograr algo. No especificaba qué, pero de lograr algo. Entonces, la idea que tengo sobre el tema de la ambición es que tú puedes tener un objetivo en mente, no importa qué tan chico o qué tan grande sea, pero requiere de tener un deseo, de tener, o sea, de hacer eso, ¿no? Es un deseo, por ejemplo, en mi caso, para mí tener una casa, mi casa propia, que yo la haya podido construir como quisiera, es un deseo, ¿no? Y sí lo quiero cumplir. O sea, es un objetivo que tengo en mente, que posiblemente no lo sé si lo cumpla en 5, 10, 15 años, pero es algo que realmente quiero con mucha pasión, por así decirlo. Eso en el ámbito o en tu experiencia personal me recuerda o siento yo que en el mundo empresarial tienes que tener como un objetivo que a veces puede cambiar, pero tienes que tener un objetivo. En el caso de cuando, pues, esta historia que tú nos cuentas, para ti, Rich, ¿cuál era ese objetivo que estabas buscando? Es decir, pues, probablemente tener una empresa y podía quedar ahí o ir a algo más allá. ¿Cuál era ese objetivo que tú crees que seguías? Mira, creo que, como bien dices, los objetivos van cambiando con el tiempo. Tú vas acercándote a él y empieza a ampliarse tu visión, precisamente porque te vas acercando a este objetivo y va mutando, ¿no? No digamos que se va alejando, pero sí va cambiando y probablemente se vuelva cada vez un objetivo un poco más ambicioso, ¿no? Conforme vas avanzando, te das cuenta que puedes avanzar un poco más y un poco más, ¿no? Antes de fundar Orbe, lo que yo quería era más bien crear una empresa increíble que retuviera este talento, ¿no? Que pudiese tener lo mejor de la industria. Que la gente quisiera trabajar en ella y que aportara, que se pusiera la camiseta y que se sintiera bien trabajando. Básicamente, una empresa en la cual la gente se despertara por las mañanas y dijera, qué increíble que hoy voy a ir a trabajar a esta empresa. Ese era mi objetivo. Creo que todo lo demás venía y siempre pensé y tuve fe de que si lograba eso, todo lo demás, el crecimiento y la parte económica iba a llegar sola. Y que eso se relaciona mucho con lo que decías, pues a veces quieres soltar la toalla o es incierto el camino que dices, pero si tienes como ese objetivo, por eso la pregunta era súper importante y tal vez ahorita no la tenías en mente, pero sí te hizo recordar como en el punto de inicios de Orbe, qué era lo que querías. Porque eso es justo en la parte de la ambición, o sea, tener claridad sobre algo que quieres lograr. Porque a raíz de eso se van a ir moviendo tus hábitos, tus decisiones en general. Y ahí también quisiera que me cuentes un poco de, por ejemplo, tú cómo sabías o cómo lograste aprender esta cuestión de las empresas. Me acuerdo que cuando te conocí, lo primero que hiciste fue que me dijiste, lee este libro y me entregaste un libro del de la empresa de sapos. Se me fue el nombre ahorita. Delivering Happiness. Delivering Happiness. Esa, que hablaba de eso, justo le acaba de hablar de mucho de que alguien quiera trabajar en una empresa y mantenerse ahí. O sea, siento que súper, digo, lo que me estás contando ahorita con el libro que me recomendaste, me hace mucho clic ahora todo, ¿no? Entre ese tipo de cosas, ¿qué hábitos crees que tuviste que fueron consistentes a lo largo de este proceso para lograr a eso? O sea, ejemplo, ese libro, ¿cómo llegaste a ese libro? Me lo, ese libro me lo regaló mi hermano, lo leí, me encantó y creo que es uno de los libros más importantes para mí en temas empresariales. También respondiendo a una pregunta que me hiciste hace unos momentos, mentores, sí, creo que todas las personas con las que me he topado. He tratado de aprender algo de ellos y no te estoy hablando de gente que a lo mejor en algún sentido coloquial se pueda decir que tuvo éxito, sino de absolutamente todas las personas. Entonces, eso es algo que siempre he cuidado, el tema de un poco de la humildad, de entender que probablemente haya cosas que hago muy bien, pero también hay otras cosas en las cuales no soy el mejor ni voy a ser el mejor. Y por lo tanto, hay muchísimas cosas que puedo aprender de las demás personas. En alguna ocasión leí en internet que era, creo que un, le llamaban el síndrome del producto terminado. Cuando una persona por cuestiones de soberbia cree que ya lo sabe todo y deja de aprender. Entonces, si algo me ha enseñado la vida, sobre todo en este tema de negocios, es que nunca debes de dejar de aprender y que debes de tener la humildad para tratar de escuchar otras opiniones y enriquecer de alguna manera tu pensar y tus decisiones. Involucran a otras personas que ya sean expertos en la materia o te puedan aportar otra perspectiva. Entonces, para mí, mis principales mentores son todas las personas con las que me topo, me he dado cuenta que de todos puedes aprender y, por supuesto, los libros y, bueno, más que nada, el contenido que puedes tú consumir. Me gustó mucho lo que acabas de decir de que todos pueden ser un mentor porque a veces crees, o sea, uno cree que un mentor tiene que ser alguien que te puede aportar algo, que por su nivel de experticia en algo te puede aportar, pero me encantó la idea de que cualquiera puede ser un mentor. Hoy en día. Y si tienes esa perspectiva, creo que te permite muchísimo más aprendizaje en general. Es algo que me llevó anotado de esta sesión. Y, bueno, entre ellas también la parte de la lectura. Me llama mucho la atención porque, en general, siento que, por ejemplo, no hay una carrera de emprendimiento hoy en día, ¿no? Sí, sí hay como áreas de emprendimiento y negocios, administración, pero que te enseñen a emprender no existe. Y al principio, como tú dices, es súper difícil. O sea, es algo muy, muy difícil. Y la parte de los libros creo que juega un papel súper fundamental. Hoy en día también hay otros formatos, audiolibros, podcast, donde puedes encontrar muchísima información. Pero, por ejemplo, tú que en estos hábitos te los formaste en esta carrera, digamos, en esta carrera de emprendimiento. Luego igual con las personas que trabajaron en tu empresa. ¿Cómo fuiste, digamos, de alguna forma permeando estos hábitos en las personas que empezaron contigo a trabajar? O sea, piensa en el orbe de inicios. No en el orbe de hoy en día, sino cuando estabas iniciando. ¿Cómo permeaste estos hábitos también en esas personas? Por ejemplo, el hábito de la lectura. Pues, esa parte en específico no la permeé yo. Simplemente era algo que estábamos tratando de introducir en la cultura de la empresa. Y otras personas de la empresa se dedicaron a empujar esto. Entonces, allá pues es un poco el trabajo en equipo, ¿no? O sea, no todo lo que... Me atrevería a decir que hoy muy poco de lo que se hace en orbe viene de lo que yo empujo. Ya la empresa ya tiene la madurez de avanzar por sí sola en un... Digamos que, hablando, generalizando, ¿no? Obviamente no avanza sola, ¿no? Porque una empresa es un conjunto de personas. Y básicamente pues las personas lo hacen avanzar. A lo que te quiero decir es que hay muchas cosas que hoy en día suceden en la empresa. Y no en todas tengo yo que ver directamente. Ya, sí. Que eso es lo que al final se desea lograr, ¿no? Con la empresa que pueda caminar sola sin que ustedes ya estén dentro, digamos, en la operación, en la parte operativa. Sí, es lo interesante de tener un gran equipo. Exacto. Y, bueno, ya veo que ese tema te gusta mucho y yo creo que ahí me gustaría ahondar un poco en la parte del equipo que formaste. Porque algo que me llama la atención, digo, yo en lo particular conocí Orbe en 2021. Bueno, un poquito antes, cuando mi hermana entró, en 2019. Pero algo que me gusta es que las personas que empezaron contigo hoy en día continúan en la empresa. Digamos, llevan toda la trayectoria. Y siento que eso es algo difícil de lograr. No lo sé. Tú me dirás en esa parte, me platicarás. El hecho de que... Y va con la parte de la cultura. O sea, de cómo ellos se sienten parte de un todo integral. Pero cómo eso puedes creer que te sirvió, no sé, el acercamiento con las personas. ¿Qué crees que fue lo que logró esa parte? O sea, lo que logra la retención. Exacto. O sea, que las personas se mantengan en la empresa. Que es al final el objetivo que comentabas. Que era, yo quiero que las personas deseen trabajar en esta empresa y permanecer ahí. Pues yo creo que el formar una cultura fuerte, positiva. Creo que lo que está en mis manos es el controlar o buscar controlar que una persona se quede o se vaya. Pues es algo que probablemente no esté tanto en mis manos. Lo que yo puedo hacer desde mi marco de influencia es poner las condiciones para que quieran quedarse. Sin embargo, así como hay mucha gente que se ha quedado y creo que planea hacer carrera en la empresa, también ha habido gente que ha mirado hacia otra parte. Y es válido. Y yo aprendí precisamente en este tema tan específico de la gente que se retira de la empresa para crecer. Me acuerdo que un socio me dijo, todo el mundo tiene derecho a ser feliz. Entonces no te tomes personal si se va. Es un ciclo que se cumple. Todo el mundo tiene derecho a seguir sus propios objetivos. Y he intentado siempre respetar esta parte. Entonces, poner las condiciones para que se queden, pero también estar feliz por ellos si deciden emprender o deciden irse a otra empresa. El hecho de que alguno de los que con los que iniciaste los hayas visto, digamos, de alguna forma pues sí crecer, porque quieras o no, por el transcurso del tiempo y las funciones que van cambiando, con una empresa chiquita empiezas a hacer ciertas cosas pequeñas, pero ya luego una empresa tan grande es una evolución. ¿Crees que esas personas son ambiciosas también dentro de la empresa? O sea, que tú siendo empleado puedas ser también ambicioso, puedas también tener esta perspectiva de lograr, pues no sé, un objetivo dentro de la empresa o crecer. Lo relaciono con la parte de la ambición. O sea, uno a veces cuando es empleado también, pues dice, ay, quiero crecer, pero a veces no puedo, ¿no? Pero que la empresa permita también un crecimiento es súper importante para que la persona tenga como que ese deseo de estar ahí, de ser ambiciosa. O sea, ese deseo de crecer. Exactamente. Probablemente la palabra ambición esté estrechamente relacionada con qué tanto quiere la persona algo. Porque yo creo que puede ser muy ambicioso, pero tiene que tener una base sólida. Tiene que estar basada en algo que realmente quieras, que puede ser crecimiento personal, puede ser reconocimiento, puede ser contribución, puede ser tratar de darle lo mejor a tu familia o querer en un futuro formar una familia, puede haber muchísimos objetivos. Y esos sueños o esto que quiere la persona, pues se puede traducir o conceptualizar en una sola palabra como ambición, pero en realidad es que tanto quieres algo. Y cuando realmente quieres algo, te lo propones. Y no importa la empresa, no importa las condiciones, yo creo firmemente que cuando un ser humano realmente se propone hacer algo, puede lograr lo que sea. O sea, obviamente es mejor cuando las condiciones están favorables. O sea, es mucho más fácil subir una escalera eléctrica que subir una escalera normal. Si te está ayudando esta empresa, esta cultura, este entorno. Pero al final creo que si bien cualquier persona puede crecer en Orbe, también lo pudiera hacer en cualquier otra empresa. Si realmente se lo propone acá, pues a lo mejor el detalle estaría en encontrar una empresa donde sea favorable este crecimiento, sea más fácil. Ya. Y, por ejemplo, algo que sí me gustaría tocar o preguntarte es, al principio yo creo cuando empiezas un negocio y estás, digamos, solo o con muy pocas personas, tú tienes como tu meta clara para ti. O sea, es más fácil pensar como en tu individualidad. Pero cuando estás formando una empresa, digamos que ya la constituiste, es una sociedad, tienes más personas a tu cargo, llega un punto donde tienes que como clarificar la meta como desde el ámbito empresa. O sea, como que ya no es, por ejemplo, es un decir, Ricardo, como quería al principio, hacer una empresa donde la gente permaneciera. Ese era en tu individualidad el objetivo. Pero ya cuando Orbe empezó a crecer, sentiste que ya tenías que plantearte entonces metas como empresa. O sea, ¿a dónde va esta empresa a futuro? Obviamente con tus socios y así. O sea, son metas diferentes, por así decirlo, que yo creo que en algún punto ya a veces tienes que empezar a pensar como por el bien de la empresa. No sé si me podías como contar tu experiencia en esta parte. ¿Quieres que te cuente un poco del momento en el cual nos sentamos a ver la visión? Pues más que visión. Ajá, sí. O sea, cuando dijiste esta es la meta de Orbe, por ejemplo, o esta es la meta de Orbe a corto o mediano plazo. Realmente no sé cómo la plantean. Ajá. Sí. Sí, o sea, de hecho, lo que hicimos como en muchas ocasiones hacemos en diferentes rubros relacionados con la operación de la empresa, contratamos un consultor con muchísima experiencia, lo trajimos a otra ciudad, tuvimos una sesión de un par de días, nos enfocamos en trazar todos estos objetivos y que todos estos objetivos estuviesen mirando hacia una visión a corto, mediano y largo plazo. Y involucramos, obviamente, a las personas que nos iban a ayudar a realizar esto, a los directores de la empresa. Hicimos el cónclave y al final salió humo blanco. Y ya, y funcionó, lo trazamos y hacia allá vamos. Eso más o menos. Hablando un poco de visión y dirección. Sí, eso siento que es, o sea, me encantaría como ya saber, ¿no? ¿En qué punto dices, bueno, ya? Porque siento que la visión siempre la tienes que tener desde que empiezas. Y va a ir cambiando, como tú dices, pero ahorita que me digas que el hecho de que, pues, ustedes se asesoraron con un consultor y eso te permite, yo creo que avanzar más rápido. Esa es la palabra y me recuerdo un poco cómo iniciamos en la parte del podcast. Nosotros tuvimos asesoría al momento de la parte técnica, todo. Y que obviamente nos permitió entender las cosas más rápido. Te dan como que un empujencito, pero pues al final está padre que todos participen en esa parte. Eso que acabas de contar, más o menos en, o sea, ¿cuántos años tenía la empresa cuando pasó esto? Eso fue hace unos meses. ¿De verdad? Sí, básicamente, si bien sí existía la visión, lo que estábamos intentando era aclararla lo máximo posible y también unificarla. Ok. Y, por ejemplo, ustedes como empresa atravesaron la parte de la pandemia, que fue súper, digamos, movió todo. Me gustaría saber cómo fue su experiencia como empresa en ese momento. Porque siento que sí tiene que ver mucho aquí la parte de tener las metas claras de la empresa, ¿no? Yo creo, me atrevería a decir que es generalizando cualquier empresario cuando nos encerramos a nivel mundial. Creo que, de alguna manera, pues sí le generó algo de ansiedad en temas del futuro de su empresa, la incertidumbre. Yo sí recuerdo haberme sentado con mis dos socios a pensar qué es lo que va a suceder, cómo nos va a impactar, qué tan preparados estamos. Al final, todas eran especulaciones. Obviamente, en la misma pandemia, pues, el estar encerrados en nuestras casas, pues, nos dejaba tiempo para pensar. Y yo recuerdo que me remitía a un capítulo de un libro que se llama La carrera de las 20 millas, que está en el libro de uno de los libros de Jim Collins. No recuerdo exactamente cuál, pero habla sobre dos expediciones. Digo, no te las voy a contar ahorita porque va a tardar muchísimo, pero sí. Una expedición va a tardar. Exactamente. Pero básicamente hablaba sobre, en resumidas cuentas, sobre tomar decisiones en base a las cosas que puedes controlar. Ok. En ese entonces, haciendo referencia al clima, cuando, si te das la oportunidad de leer este capítulo, vas a entender lo que te digo. El clima no es algo que puedas controlar. Revisa qué es lo que sí y toma decisiones en base a eso. Entonces, básicamente, eso fue lo que hicimos. Entonces, ¿qué estaba en nuestras manos? Bueno, el trabajo remoto, bueno, pues vamos a implementar ya para absolutamente toda la empresa. Una herramienta de Teams de Microsoft. Compramos licencias para absolutamente todas las personas. Obviamente, tratamos de reaccionar lo más rápido posible, porque de un día para otro, todos tus procesos se van al diablo. Y tienes que empezar con nuevos. ¿Por qué? Porque si en algún paso de tu proceso, por ejemplo, de venta, implicaba una cuestión presencial, pues ya no servía. Y teníamos que implementarlos. Y aparte, implementarlos en una empresa que no estaba acostumbrada a trabajar de manera remota, como le pasó a la gran mayoría. Pero bueno, teníamos, tenemos, y en ese entonces teníamos un excelente equipo que se puso la camiseta, se puso las pilas, implementamos, gracias al área de TI, lo más rápido posible esta herramienta. Creo que tardamos, no sé, dos semanas al menos, en que la parte administrativa tuviese ya instalada en sus computadores, en sus casas, esta herramienta. Una semana o dos semanas después, el área comercial. Y pues empezó a fluir el tema de comunicación. Empezaron a mutar nuestros estilos de venta. El área jurídica, pues, a firmar promesas de compra-venta de manera digital, cosa que nunca habíamos hecho. Siempre se imprimían y se mandaban por paquetería y regresaba de puño y letra a la firma del cliente y, pues, a crear todos estos nuevos procesos para implementar. Obviamente, había un montón de cosas que, muchísimas cosas que nosotros hacíamos por primera vez. E imagínate implementar todo de golpe con la curva de aprendizaje que implica cada uno de estos cambios. Pero, al final, un poco por nuestra cultura y un poco, yo creo, también por la juventud, digamos, en promedio de quienes formábamos la empresa, se pudo hacer de manera rápida. Y creo que fue gracias a esto, a que nosotros en pocos meses logramos triplicar las ventas. En pandemia. En pandemia, sí. No creció el mercado. Yo creo que simplemente nos preparamos mucho más rápido que los demás y pudimos regresar a vender. Y estas herramientas y nuestra adaptabilidad nos hizo poder tomar una rebanada más grande del pastel, del mercado. Y, bueno, o sea, pandemia fue un año, bueno, dos, tres años, creo, que hizo que muchos negocios, muchos emprendedores, pues, digamos, cerraran porque sí fue bastante crítico. Lo que, pues, yo no sabía de esta historia, ¿no?, particularmente de Orbe. Lo que me llama la atención es que, pues, ustedes fueron reactivos desde un principio. O sea, fue y dijeron, ¿qué vamos a hacer? Y otra vez la referencia a un libro, ¿no?, la importancia de cómo el libro te dio como que claridad. Decir esto, ok, yo ni te pusiste a pensar, no, hasta cuándo, o sea, porque mucha gente pensaba de que, bueno, ¿cuándo ya va a acabar? Cuando acabe ya voy a regresar a, por ejemplo, a mi oficina física y ahí voy a, pues, hacer todo, ¿no?, sobre todo los que tenían, digamos, mostrador, ¿no?, ventas en mostrador. Pero, pues, de ahí, ¿cómo puedes decir? Una crisis que todos lo vivimos en el individual, pero sobre todo como a nivel empresa también fue una crisis. Definitivamente dejó muchas herramientas buenas para la empresa. O sea, el hecho de que se hayan digitalizado, por ejemplo, a muchas empresas les pasó, a ustedes igual, y cómo, por ejemplo, ¿qué perspectiva tienes de lo que les dejó de aprendizaje en general a la pandemia? O no solo aprendizaje, sino como gracias a la pandemia, pues, pudimos implementar esto que hoy en día seguimos haciendo, ¿no? O sea, ¿cómo crees que favoreció al crecimiento como empresa? En específico el tema de crecimiento se elevaron las ventas. También nos permitió trabajar de manera remota, tener juntas remotas, cosa que no hacíamos. Nos permitió expandirnos. Fue el momento en el que más crecimos en otras ciudades. Se aperturaron, creo que antes de la pandemia, habían dos o tres oficinas. A mediados de la pandemia, más o menos a la mitad del 2022, creo que ya eran 11 oficinas en total. Habíamos triplicado el número de oficinas en el país. Ya estábamos mirando también a tener oficinas en otro país. Empezamos a tener ventas en Canadá, Estados Unidos, España, Alemania, muchísimos otros países. También nos permitió, de alguna manera, permear la cultura por medio de estos canales digitales. No solo no servían para ventas y para cuestiones de juntas, sino también se fue permeando la cultura de la empresa en estas otras sucursales que estaban en otras ciudades, que nosotros eso lo veíamos en un inicio como un reto. O sea, estábamos pensando en tener un puesto que estuviese llevando esta cultura de trabajo a cada una de las oficinas y estuviese viajando y nos dimos cuenta que se podía hacer de manera remota. Empezamos a tener juntas con 200 colaboradores conectados. En ese momento nos dio muchísimo gusto. Crecimos de tener, no sé, 180 colaboradores a tener más de 600. Y aparte de la digitalización, igual creo, ¿no? Que ya lo mencionaste que hace, o sea, antes de la pandemia era todo, digamos, firmabas aquel contrato, lo enviabas, pero pues ya eso se permaneció hasta en la empresa, ¿no? Sí, recibíamos hasta efectivo en las oficinas, cosa que hoy ya no hacemos. Ahora todos los pagos son, pues, ya sea por medio de transferencias o pago con tarjeta de crédito. Creo que gracias a eso robustecimos muchísimo el software, el CRM que tenemos. Las demás, los demás softwares relativos a la administración, como te dije, la parte de la firma digital, nuestro departamento de atención a clientes, marketing se volvió mucho más online. Eso también, obviamente, nos permitió, al tener el departamento de atención a clientes totalmente digitalizado, el software indicado, la fuerza de venta bien capacitada en temas digitales y marketing abocado al tema online, pues, nos brindó muchísima escalabilidad, que era lo que te platicaba, nos permitió empezar a hacer ventas en otros lados del mundo. Que eso, la verdad es que siento que es algo que, en lo particular, yo que trabajo junto con, o sea, bueno, que he trabajado con Orbe, es algo que me gusta mucho y se nota cuando ves ese proceso de la empresa. Se identifica y ayuda a todas las partes, tanto a las personas del cliente, que muchas veces no está aquí, por ejemplo, que tenga esa certeza de firmar un contrato digital. No todas las empresas hoy en día lo implementan. Y fue algo que permeó, pero a lo que voy es que no todas las empresas se digitalizaron en ese momento, ¿no? Algunas permanecieron ahí y permanecen ahí. El hecho de que, además, en el sector inmobiliario, muchas se mantienen también en esa parte todavía, digamos, en papel, y pues la parte que dificulta eso, pero siento que se rescata mucho de lo que es hoy en día. Y que relacionado con la parte un poco de la ambición, o sea, es justo eso, ¿no? A veces la ambición te da herramientas, te da la posibilidad de resolver las cosas de una forma diferente, te hace ser creativo al momento de resolver cuestiones, ¿no? Y justo lo que acabas de mencionar de la pandemia, creo que además, pues, en tus colaboradores, eso favoreció también para el crecimiento de ellos, ¿no? O sea, el hecho de darles herramientas para poder digitalizarse, pues no todas las empresas, o sea, muchas empresas lo que hicieron fue cada quien tenía que tener su computadora y hay quienes no tenían computadora que se podían llevar a su casa y pues eso fue como muy, muy difícil. O a veces en Zoom, lo hacíamos en Zoom, pero ay, bueno, yo me acuerdo cuando utilizaba Zoom en pandemia era como, bueno, ya se me está acabando el tiempo, adiós, ¿no? Y teníamos que volver a conectarte y así esa parte. Creo yo que ya finalmente como que me gustaría que nos compartas un poco más acerca de, tú que estás en el sector, pues, inmobiliario, que es lo que, al menos en Orbe, como ven un poquito más a futuro con la empresa. O sea, ¿hacia dónde va la empresa? Siento yo que como personas tenemos que crecer, como personas, empresas, personas morales, también buscamos crecimiento. ¿Hacia dónde va? Pues aprovechando todo esto que ya platicamos de la pandemia, me gustaría mencionarte, antes de la pandemia teníamos más colaboradores en Mérida y también nuestras ventas eran mayormente aquí en la ciudad. Hoy por hoy el 90% de las ventas ya no son a clientes en el Estado, ya son fuera. Eso creo que no lo permitió o nos forzó la pandemia a hacerlo. Entonces, al abrir mercados, pues, las ventas crecieron como te he platicado, ¿no? Eso, pues, brinda muchísimas cosas, como por ejemplo estabilidad. No depende solo de la venta de una sola oficina, sino ahora, pues, tiene más patas la empresa, ¿no? Tenemos 12 oficinas, incluyendo las de Estados Unidos. Y los colaboradores, por ejemplo, el 20% actualmente radica aquí en la ciudad y el 80% fuera. Entonces, nos permitió también, por esta cuestión remota, encontrar talento en todo el país. Y eso, obviamente, enriquece muchísimo a la empresa. Y, por ejemplo, además de... Esa es la parte del capital humano. Y en la parte de, por ejemplo, lo que ustedes ofrecen, los productos que ustedes ofrecen, ¿cómo igual eso ha variado? O sea, sobre todo a partir de pandemia. Por ejemplo, en pandemia, ¿qué era lo que vendían? O sea, terrenos residenciales. Hace año y medio empezamos a vender proyectos verticales, departamentos. Y yo calculo en unos 10 meses debemos empezar a vender casas en nuestros desarrollos. Eso es en base a productos. De la otra pregunta que me hiciste, ¿qué recomendaría yo a otras empresas del sector? Lo que le recomendaría a cualquier otra empresa. Crear una cultura fuerte basada en resultados, pero también muy humana. Pensar en procesos que brinden escalabilidad si se permite por el modelo de negocio. Medir, siempre medir, porque solo lo que se mide se puede mejorar. Y escuchar las mejores cosas, las mejores ideas han venido de dentro de la empresa. Ok, me gusta eso. Cualquier tipo de colaborador. Entonces, yo creo que también escuchar a tus colaboradores, realmente escucharlos, tomarlos en cuenta, porque no sabes qué día va a llegar alguien de tu misma empresa, a la persona que menos te imagines y te venga con una idea que cambie drásticamente, de manera positiva, a tu empresa. Como en muchas ocasiones me ha sucedido a mí. Me gusta, me gusta esa reflexión. Que igual la podemos, o sea, yo pensándolo como Melisa, también me aplica, aunque no sea como una empresa, el escuchar la escalabilidad que decías en la parte empresarial, pues igual lo mismo, o sea, ¿qué voy a hacer para crecer? y llegar a ese objetivo claro, que hay que tener, pero por ejemplo, ya rescatando un poco de las ideas que mencionaste aquí, es que todo eso puede cambiar y puede ir variando en el camino. O sea, yo creo que lo importante es tener como una claridad en tu meta general, no tan específica, porque a veces igual cuando la hacemos específica, creo que a veces nos podemos encasillar en querer lograr una cosa, o sea, querer que eso se haga. Sí, los cambios, como normalmente traen cosas nuevas, también traen incertidumbre y generalmente a las personas no les gusta la incertidumbre, no les gusta lo desconocido. Entonces, pues sí te puedes llegar a encasillar, como bien decías, sin embargo, si hay algo constante en el universo es el cambio y creo que toda empresa debe estar preparada para ello, no hacerlo solo por hacer y no cambiar solo de una manera errática, sino más bien planeada y reaccionar de manera correcta y oportuna cuando el mercado o cualquier otra condición te hace tener que reaccionar, tomando siempre, obviamente, decisiones en base a lo que puedes controlar. Al final, digo, Darwin lo dijo, no son los más fuertes ni los más inteligentes, los que sobrevive son los que se adaptan. La supervivencia, el más apto, está enfocada a los organismos, en este caso en específico, las empresas que se adaptan o que pueden adaptarse. me gusta, me gusta esa parte y de por sí creo que es algo que ya había escuchado en lo personal de ti. Me acuerdo que una vez me dijiste que tienes que estar acostumbrada a que las cosas no salgan como planeas que salgan porque así va a suceder, pero eso es súper importante para la parte de en general tener la claridad de qué es lo que quieres y me acuerdo que parte de eso es partir de qué es lo que quieres, la pregunta, porque sí me acuerdo que en algún punto lo platiqué contigo y me decías qué es lo que quieres y yo así, tienes que tener claridad sobre eso y ya lo demás, también estar consciente de eso. Esa es la importancia yo creo de tocar este tema porque a veces no estamos conscientes y no es una cuestión de que nuestra personalidad no pueda ser una persona que se adapte al cambio o que, pero tienes que estar consciente de eso y a mí el hecho de que vengan otras personas como tú llamas pues cualquier persona puede ser hoy en día o incluso un mentor o un colaborador, cualquier persona y que estés abierto a escuchar esas cosas te permite pues igual tener conciencia de que las cosas son así, pero al final rescato mucho ya como para terminar en la parte de los hábitos que tú hiciste creo que fueron también guiados por una pasión de querer que la empresa crezca eventualmente eso fue lo que sucedió pero uno de los hábitos que recalco es la parte de escuchar escuchar a las personas y eso implica también platicar y conocer estar abierto a conocer dispuesto a conocer a las personas con las que trabajamos las del sector colaborar o sea con las personas mismas del sector donde tú estás es una parte súper importante porque de ellos aprende la parte de los hábitos es por ejemplo en tu caso en particular fue la lectura y eso es algo que sí me llevó mucho de ustedes porque te digo yo ya había dejado de leer y luego retomé el hábito de la lectura y ahorita lo estoy pasando un poquito más a modelo podcast pero también retomando como que libros pero es súper importante que puedes sacar una cosa que te pueden enseñar en la escuela o precisamente más bien no te enseñan en la escuela y lo puedes sacar de un libro claro y tú la aplicas a lo que tú eres hoy en día pero a mí eso me ha dejado digamos la parte de la lectura o sea poder todas las respuestas a todas las interrogantes que te puedas plantear están ya escritas en un libro no tienes que inventar absolutamente nada solo lo tienes que encontrar exacto o sea el tema y específico por ejemplo no sé si quieres hablar de crisis en las empresas buscas un libro de crisis en las empresas que lo que yo hago ahorita es como que más que nada con podcast poco a poco se están abriendo igual como que esos temas de por ejemplo podcast de empresarios podcast de no sé cuestiones de salud mental también por ejemplo en el ámbito inmobiliario en las inversiones todo eso uno que no sabe es pues me ayuda mucho la parte tanto de los libros y como eso porque eso no te lo enseñan en la escuela ese tipo de cosas y pues bueno rescato esa parte de esos hábitos que tú tuviste a lo largo del tiempo y que hoy en día creo que igual los sigues implementando o es correcto o sea sigues leyendo toda esta parte bueno yo creo que uno de verdad va a ser como creo que Bill Gates es el que se la pasa leyendo hay uno que dice que literalmente constantemente está así para la mente este ejercitarla con todos estos temas y pues finalmente otro hábito que igual es bueno creo que ese ya lo dije el de qué tipo de estrategias puedes implementar para crecer porque al final todo se trata de de tener digamos herramientas o estrategias que te permitan avanzar porque a veces si llega un punto donde te nublas totalmente o sea siento que eso al menos a mí no me pasa pero pues no sé pensando un poco en la historia que contaste de la pandemia de qué herramientas vamos a implementar para avanzar o sea qué necesitamos hacer para que la empresa pueda digamos digitalizarse podamos estar comunicados todos o sea al final hicieron un plan una estrategia para seguir avanzando yo creo que esa es igual otra cosa que digamos el tener claridad en el objetivo que quieres te permite hacer pequeñas estrategias hablando un poco de lo que de lo que platicabas de la claridad de estar consciente yo me iría un poco hacia una frase que que leí en una ocasión o sea tienes que estar consciente o tienes que definir las cosas entonces la frase decía básicamente solo lo que se define se puede medir solo lo que se mide se puede mejorar y lo que no mejora se degrada siempre o sea básicamente te está diciendo los pasos que debes de seguir en toda acción en tu empresa para mejorar tienes que definir esa esa parte del proceso o esa actividad cualquier cuestión relativa a la operación la tienes que medir para poder mejorarla y tomando en cuenta que si no lo haces se va a ir degradando siempre esa es una regla si tú dejas de medir las cuestiones en tu empresa para mejorarlas se van a degradar degradar perdón o sea es una regla la naturaleza que se aplica perfectamente también a las empresas bueno al menos yo creo que así sucede me gusta me gusta esa idea la recalcamos uno más que es un reto que todavía estoy aprendiendo para poder aportar esta parte a la empresa pero cuando la empresa se empieza a sistematizar se crean procesos se brincan las curvas de aprendizaje retienes a captas y retienes a las personas indicadas y se empieza a trabajar de manera correcta en diferentes áreas el reto que ahora viene que es bastante retador es lograr que estas áreas colaboren entre ellas pero igual y en alguna otra ocasión platicamos al respecto sí me gusta la idea de eso creo yo que o sea me gusta escuchar que cada o sea no importa que tu empresa que tantos años tenga de experiencia estos puntos pueden surgir digamos en unos 10 años particularmente porque pues ustedes ya tienen varios departamentos desde hace años pero el plantearte esto ahorita cuando ya hay departamentos funcionando o sea está padre porque significa que están conscientes mucho de el rumbo de hacia donde va que quieren hacer o sea eso con eso creo que yo me llevo de que ese es un punto importante al menos en en la cabeza de ustedes como empresa y pues nada me gustaría nada más que finalmente nos invites a las personas un poco a las personas que no conocen Orbe hoy en día creo yo que la mayoría de nosotros en Mérida al menos lo hemos escuchado lo hemos visto en algún espectacular o si vamos a los leones hemos escuchado de esta empresa pero que puedas resumir qué es lo que hace Orbe y imitar a quiénes quiénes son los que podrían acercarse a Orbe bueno quiénes se podrían acercar cualquier persona que quiera invertir yo siempre he dicho que lo ideal sería que en la medida de lo posible siempre enfoques parte de tus ingresos hacia la inversión que puedas brindar parte de tus ingresos mensuales en una inversión entonces quédate con tus ahorros pero lo que ingresas mensualmente destino una parte hacia la inversión inmobiliaria yo creo mucho en la inversión inmobiliaria qué tipo de productos ofrecen terrenos residenciales departamentos en la ciudad de Mérida en Quintana Roo en el estado vecino en Playa del Carmen y Tulum próximamente casas en nuestros mismos proyectos residenciales ok perfecto pues básicamente es cualquier persona que tenga la intención de invertir y y sobre todo también considerar que a través de Orbe pues se da mucha accesibilidad a esto tal vez uno cree que no tiene la capacidad económica para invertir pero pues vale la pena como conocer estas empresas qué es lo que hacen y cómo dan digamos la posibilidad de personas adquirir una casa un departamento hoy en día creo que un terreno es la verdad también algo una meta que debemos de tener de adquirir cualquier tipo de propiedad no tiene que ser ahorita pero tal vez en un futuro y si conocer cómo lo podemos hacer es importante Orbe tiene pues un financiamiento que otorga a través de la empresa lo cual como ya mencionó Ricardo permite la facilidad de pago de esto sobre todo en departamentos también que ahorita en eso igual uno cree que tal vez es algo muy lejano pero no y vale la pena entrar a la página de Grupo Orbe y pues nada muchísimas gracias a Rich por tu tiempo por todo lo que nos aportaste aquí y seguiremos invitándolo a este podcast a ti Meli por la invitación gracias